Hola de nuevo, menudo viento que hace hoy, día 22 de diciembre, domingo, vale, se acerca la navidad, se acercan fiestas y que mejor que hacerte un autorregalo o regalarle a alguien que creáis que lo puede utilizar si va a la montaña y estas cosas, una bestia como esta, vale, que se trata de un cuchillo, un cuchillo en colores militares, en color verde y negro militar de la marca Alba Inox, concretamente el modelo Alacrán. Vale, os explico, este es un modelo el cual es una réplica exacta de la Itor, de la marca Itor, del oso negro, vale, de hecho Alba Inox también lo tenía con el nombre de oso negro, pero no sé si por problemas de copyright o cosas de estas de nombres y tal y cual, estos rollos que suelen haber, lógicamente, pues le han puesto Alacrán, vale, pero es una réplica exacta. Bien, es un producto que, sobre todo, y que quede muy claro, estamos hablando de calidad-precio. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene muy bajo coste para lo que te está ofreciendo Alba Inox, vale, yo lo he maltratado, cortado, utilizado, pinchado, lo he hecho de todo. En dos fines de semana que ya habéis visto en los vídeos anteriores y si no habéis visto los vídeos, de verdad, os aconsejo que los veáis, sobre todo los dos últimos, porque son alucinantes en todas las cosas que enseñamos y todas las cosas que hemos vivido, sobre todo las vivencias que hemos hecho. Y donde ponemos a prueba esta bestia que sale, me parece, que en la primera parte del 48 horas. Creo que sale allí donde estoy cortando la madera, en la primera o segunda, no recuerdo. Así os lo veis los dos y buscáis cómo funciona, porque ahora no lo voy a hacer, porque es un review cortito. ¿De acuerdo? Bien, vamos a enseñaros, primero por fuera, la presentación, vale. Esto es para atarlo en el cinturón, que ahora os enseñaré. Vale, ya os explico el tema de la cuerda esta y de todo esto de aquí, que no viene de serie. Esto se lo he puesto yo, ¿de acuerdo? De serie te viene, con la funda de plástico, te viene todo menos esta especie de multiherramientas que os enseñaré, y la brújula que le he puesto aquí, que es una brújula de llavero, ¿vale? Que utilizada en llano, lógicamente funciona a las mil maravillas, ¿vale? Se me ocurrió ponerlo aquí. Y tenemos el norte para allá, y el sur para allá. Así que indica perfectamente los puntos cardinales. Bien, aquí concretamente, pues tengo multiherramientas, de la marca Oxígeno, ¿vale? Que también, que solía usar en mi Everyday Carrier, en mi EDC urbano. Lo he quitado, lo puse aquí porque tengo otro, donde pues, bueno, tenéis la típica multiherramientas pequeñita, con... A ver, alicates y ministollas por aquí, cuchillito, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, lo dejo ahí al lado. Entonces, deciros, la cuerda para cor, que es esta de aquí, tan gordita, esta de aquí, esta la he puesto yo, y le he dado bastantes vueltas para enganchar esta funda, y así, aparte de la que ya lleva de serie, que viene a ser esta de aquí, y toda esa parte de aquí debajo, también lleva cuerda, ¿vale? Que es esta, y acaba en este terminal, que con este terminal te lo atarías a la pierna, ¿vale? Pues aquí tenemos fácilmente, puedo deciros que puedo tener 5 metros de cuerda fácilmente, entre la para cor y la que te viene ya de serie. O sea, es un detallazo, por ejemplo, que en esta misma funda, ¿vale? Ahí mira, saco un momento esto, y veréis la marca Albainos, ahí, teóricamente, así, ¿vale? Y luego el sistema de clips que tiene, que es un sistema diseñado hace tropecientos años aquí en España, se diseñó este sistema, que es muy fácil, que los que hayáis hecho la vid lo conoceréis, un sistema de clip que se sigue utilizando a día de hoy, y funciona, es mío, maravillas, y es extrayendo esta pestaña, que con una mano ya lo podrías extraer perfectamente. Vamos con el cuchillo, ¿vale? Aquí tenéis el cuchillo, espera. Así que veáis la marca, ¿veis? Alacrán, ¿vale? Insisto, este mismo modelo pone Blackbeard también, hay otro modelo que pone Blackbeard. Yo lo compré en ese modelo, que lo compré en MQ Tactics, ¿vale? Lo compré allí en la tienda física, y me vino con el nombre Alacrán. Entiendo que seguramente le hayan cambiado, eso es lo que os he dicho, de los copyrights y cosas de estas, ¿de acuerdo? La hoja, 18 centímetros, y 3D milímetros de grosor en acero. En este caso es de color negro, imitando al oso negro de Aitor, y es exactamente igual, ¿vale? Lógicamente la calidad no es la misma. Y esta hoja llegaría hasta la mitad, es uno de, digamos, de los inconvenientes y de ahí el precio, ¿no? Un cuchillo bueno viene de punta a punta, ¿vale? Todo el espárrago entraría hasta adentro. Entonces, al ser la mitad, aquí tienes un tornillo con el cual podrías apretar en caso de que la hoja se te mueva, ¿vale? Tiene un peso bastante correcto, se le ve firme, robusto, un grip bestial, ¿vale? ¿Veis? Este grip así en plástico. Y las muescas, aquí, para tú poner el pulgar y poder hacer trabajos de corte, o cuando tienes que hacer, por ejemplo, pues quieres cortar un... Quieres limar algún tipo de madera y tal, para hacer batonin de fábula, o sea, para cortar y golpear encima y partir palos y hacer palos cada vez más finos, pues fue de fábula, ya os he dicho en el vídeo, se ve claramente. Así que, producto totalmente recomendado, corta muy bien y la verdad es que estoy súper contento por lo que cuesta este cuchillo, de verdad. De momento, me están dando los resultados que, sinceramente, no esperaba, ¿eh? Ya mi amigo Helman me dice, ¿te lo vas a partir? ¿Lo vas a partir el primer día? Y digo, pues si se parte, ¿qué se parte ahora? Vale, lo vamos a poner a prueba en serio, lo probamos y, hostia, va de fábula. Vale, es una review cortita, la vamos a dejar aquí y deciros que vamos a hacer una serie de reviews cortas, así, de materiales que estamos llevando, ya que mucha gente me pregunta y me pregunta por todas las redes sociales o por YouTube, incluso, oye, ¿y qué utilizáis para esto? ¿Qué utilizáis para lo otro? Entonces, aunque ya hay muchas cosas que yo tengo en mis canales y en mis Facebook y en mis historias de hace años atrás, vamos a repetir y vamos a hacer reviews más concretas, más pequeñitas, de materiales concretos que nosotros utilizamos y que queremos que funcionan bien. ¿De acuerdo? Pues lo vamos a dejar aquí porque vamos a hacer la comida ya. ¿Vale? Y nada, mandaros un saludo, que paséis buenas fiestas y aquí os dejo esta maravilla, de verdad, de cuchillo Alba Inox, modelo Alacrán. Un saludo y seguimos en contacto, amigos.